Duele saber que te vas, me niego a tu ausencia Duele esconder la intuición y cegar mi conciencia Duele pensar en las cosas que juntos pasamos Suena el dolor que me invade y me encierro en mi llanto Cambiar el rumbo es lo que hoy me permite entender Que debo sonreírle al mañana y también al ayer Dicen que lo mejor está por venir Hay que intentarlo todo o hay que aceptar el modo en que buscamos Disultar para sanar y poder volver a amar Llorar en libertad, las penas desahogar El tiempo es el que pone cada cosa en su lugar Y querer, querer, tener felicidad Cambiar el rumbo es lo que hoy me permite entender Que debo sonreírle al mañana y al ayer Dicen que lo mejor está por venir Hay que intentarlo todo o hay que aceptar el modo en que buscamos Cómo vivir, insultar para sanar Cómo vivir, insultar para sanar El tiempo es lo que hoy me permite entender El tiempo es el que pone cada cosa en su lugar Y querer, querer, tener felicidad Y querer, querer, tener felicidad Engraje de mi pid sexo